Hace unos días platicamos con Dalila Polanco sobre su TOC, trastorno, obsesivo compulsivo, sobre el orden y la limpieza, y aseguró, tomo terapia para manejarlo, antes me ponía muy de malas el desorden en un lugar, pero ahora entendí que no depende de mí, entonces a veces si hago coraje porque no puedo con eso, pero ni modo, lo dejo pasar. Eso de irle a arreglar los glowsets a mis amigos, ya se acabó, comentó. Y es que desde que se lo detectaron hace ya más de 10 años para la actriz no había sido fácil manejar todo esto, en el trabajo me afectaba, me ponía muy mal si las cosas no se ponían en orden y en una grabación. Todo puede suceder, la terapia ha ayudado en mucho, incluso hasta me cambió el carácter, dijo Alegre. Además confesó que, el ser madre no es un sueño que ella tenga, y que incluso, fue desde muy chica que decidió no. Dar ese paso, siempre he pensado que no tengo la capacidad para ser madre, y eso que soy niñera y. Los niños me siguen, pero no me creo capaz para tener todo ese peso. Pero, platicó, lo mejor de los niños, es que después de dos horas se los regreso a sus padres, ríe. Hablando en serio, no me concibo vivir. Con la incertidumbre de saber dónde están, o que se ponga enfermo en la noche y no saber qué hacer. En verdad que no nací para eso. Por eso varios galanes se han ido, porque piensan que cambiaré de opinión. Pero no, nunca seré madre. La también cantante está en un proceso de paz y de disfrutar cada cosa que. Hace, yo no hago planes a futuro, yo disfruto mi día a día. Gracias a Dios tengo amigas, tengo amigos. Que me dan mucho amor. El de pareja ahorita no está, pero sé que llegará y lo disfrutaré. Dalila está, emocionada por el aniversario número 10 de la puesta, Mentiras, el musical, el cual será festejado el próximo 6 de febrero en el Auditorio Nacional con un magno evento. ¡Gracias!